Mi nombre es Santiago Jesús Manuel Mayán, yo soy del pueblo de Oaxun, de Uampis, estamos en la provincia de Condorcanque, en la región amazónica del Perú. En este momento quiero expresar que la pandemia del COVID-19 ha llegado en nuestro territorio y esto ha generado que las comunidades se aíslen de manera voluntaria y se cierren completamente, generando graves necesidades, como el acceso a los alimentos básicos que tienen normalmente a Santa María y Nieva, y también el acceso a los medicamentos y al mismo tiempo también la política de educación que ha dictado el gobierno, una educación virtual, ha generado que los niños tengan esa necesidad urgente de poder contar con los equipos tecnológicos para poder acceder a la educación virtual. En este sentido, nosotros desde las comunidades, como pueblo indígena, nos sentimos muy vulnerables por esta pandemia del COVID-19 y consideramos que la solidaridad nacional de las instituciones nacionales, pero también de otros hermanos, nos puedan, digamos, ayudar para poder salir de esta crisis.